Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy la Pau y este es mi canal por si no me conocías el día de hoy voy a hacer un videoblog de organizando mis cosas para el viaje de la playa porque mañana me voy a la playa, el año nuevo, a pasarlo allá y necesito organizar todos a las 7 de la tarde, mañana me voy a las 2 y media del día y no tengo nada listo, así que acompáñenme, va a estar muy entretenido bueno y les voy a mostrar lo que ha avanzado, bueno literalmente tiré todas las cosas que quiero llevar encima de la cama y puse el bolso ahí para organizar, así que ahora tengo que organizar por secciones lo mío, lo de mis hijos y toda la cosa, mi maquillaje, mi chapu y todo así que quédense porque va a estar entretenido y yo creo que me va a costar un poco porque no me gusta mucho ordenar pero hay que hacerlo bueno les voy a mostrar un poco de lo que llevo avanzado que literalmente es como haber doblado un poco de mis cosas, casi nada, así que está horrible, pero lo vamos a lograr así que voy a grabar otros videitos y les voy a mostrar ahí como voy organizando la ropa con la que voy a llevar en el bolso o si no maleta, en realidad estoy viendo la posibilidad de llevar una maleta porque yo creo que en el bolso no me va a entrar nada así que ahí les voy a mostrar que voy a decidir, si vea bolso o maleta pero yo creo que maleta y bueno les voy a mostrar un poquito acá, tengo cosas de mi bebé mi hijo, él ordenó solo su ropa en la mañana y bueno, está bien porque me ayuda en algo bueno, si quiere y bueno, mi idea es que todo esto me quede ordenadito en la maleta y que cuando yo llegue allá no se me desordena y toda la cosa pero cosas que nunca pasan porque después queda la ambarra nomás pero voy a tratar de que esto me quede ordenado en la maleta esa va a ser mi misión bueno, les voy a mostrar un poquito de las cosas que voy a llevar yo mi ropa, un poquito me voy a llevar taza porque va a estar solamente dos días así que yo primero voy a hacer este jeans pata ancha y un poquito grueso porque allá hace un poco de frío este que no es tan grueso y es súper cómodo me gusta andar cómodo así que voy a dar unos que son súper cómodos elasticados quedan perfectos para la tarde este polirón miren es de Simba el rey león para el frío porque un amigo me dijo que a mí me está haciendo mucho mucho frío con estos días me llevo esto para la playa un drop esto que es como una bolera manga largo obviamente se hace frío esta que es como una como se dice es como una blusa pero muy moderadita como para usar así encima de cuando hace un poquito de frío también y lo último esta plera yo creo que voy a llevar más ropa pero esto fue como lo que ya tengo ordenado y de hecho lo he ordenado y ahora lo he dicho lo he ordenado así que hola y bueno siendo las 10 de la noche voy a dar por finalizado este vlog y les quiero mostrar que bueno algo avance la verdad es que mañana voy a ordenar otra ropa que tengo en la banda en la lavadora ya saben chilenos a última hora pero la verdad es que encuentro que ordenar cosas para hoy que es tan estresante hay gente que le encanta pero en lo personal a mi no porque lo mío lo de mi hijo igual me ayudan pero igual me aburro así que eso gracias por ver el video si les gustó denle un like comenten y suscríbanse al canal y voy a estar subiendo videitos de cuando lleguemos a la playa y más videitos vlog por mi instagram si quieren ir a seguirme allá también así que eso chao